Salí en el Pijado Tine, el de Mene. Ayerta, mañana. No hay any, dale, pero... Escúchame, madre mía. Escúchame esa canción, en este día te canto, con lágrimas de corazón, en este día te canto, con lágrimas de corazón, en este día te canto, con lágrimas de corazón, en este día te canto, con lágrimas de corazón, en este día te canto, con lágrimas de corazón, en este día te canto, con lágrimas de corazón, en este día te canto, con lágrimas de corazón, en este día te canto, con lágrimas de corazón, en este día te canto, con lágrimas de corazón, en este día te canto, con lágrimas de corazón, en este día te canto, con lágrimas de corazón, en este día te canto, con lágrimas de corazón, en este día te canto, con lágrimas de corazón, en este día te canto, con lágrimas de corazón, en este día te canto, con lágrimas de corazón, en este día te canto, con lágrimas de corazón, en este día te canto, con lágrimas de corazón, en este día te canto, con lágrimas de corazón, en este día te canto, con lágrimas de corazón, en este día te canto, con lágrimas de corazón, en este día te canto, con lágrimas de corazón, en este El cariño de una madre No quiere comparación Porque una madre si quiere Soy hijo de corazón Muchos consejos me diste Nunca les puse atención El cariño me llevaron Al banco de petición Madre de telepeño Llorando quince son Tres años estuve preso Sin una compasión Tres años estuve de cruz Miro ya estoy a tu lado Como nada puedo darte Traje pa' ti esta canción Miro ya estoy a tu lado Miro ya estoy a tu lado Miro ya estoy a tu lado Miro ya estoy a tu lado